Bienvenidos a un imaginario donde la imaginación no tiene limitencia. En esta ocasión sólo se deba la serenidad de pollitos. Un inscretito va a ser en el frente, pero aún más pollitos. Pero, Mauri, voy a hablar con el presidente de los Estados Unidos para que le tengas alegrado. Un pollito en la foro de su salud. Con una alegría, con él, con él, con el sus hijos. Con mí, con mí, con ilusiones. Con o, con o, con los pingüinos. Con un, con un, con una porra que se llama así. A la vida, a la voz, a la vida. Con más, los santos de la alegría, con más, la granja. Gracias.